Pasamos a explicar las consultas multitabla. Realmente son las que nos dan potencias a la fase de datos relacionales. Es más habitual necesitar en una consulta datos que se encuentran distribuidos en varias tablas. Las bases de datos relacionales se basan en que los datos se distribuyen en tablas que se pueden relacionar mediante un campo. Ese campo es el que permite integrar los datos de las diferentes tablas. Por ejemplo, si disponemos de una tabla de empleados cuya clave es DNI y otra tabla de tareas que se refiere a las tareas realizadas por los empleados, es seguro, si el diseño está bien hecho, que en la tabla de tarea aparecerá el DNI del empleado para saber que el empleado realizó esa tarea. Producto cruzado o cartesiano de tablas. Por ejemplo, si disponemos de una tabla de empleados cuya clave es DNI y otra tabla de tareas que se refiere a tareas realizadas por los empleados, es seguro, si el diseño está bien hecho, que en la tabla de tareas aparecerá el DNI del empleado. En el ejemplo anterior, si quiere obtener una lista de los datos de las tareas y los empleados, se podría hacer de esta forma. Select Code Tarea, Descripción, DNI Empleado, Nombre Empleado, Front, Tareas, Coma, Empleados. A esta selección se le denomina Producto cruzado o cartesiano. La sintaxis es correcta, ya que efectivamente en el apartado Front se pueden indicar varias tareas separadas por comas, pero eso produce un producto cruzado. Aparecerán todos los registros de las tareas relacionados con todos los registros de los empleados. El producto cartesiano es a veces útil para realizar consultas complejas, pero en el caso normal no lo es. Necesitamos discriminar este producto para que solo aparezcan los registros de las tareas relacionadas con sus empleados correspondientes. A eso se le llama asociar joins o tablas. Las asociaciones de tablas se realizan con el signo igual. La forma de realizar correctamente la consulta anterior es asociando las tareas con los empleados que las realizaron. Y sería select Código de Tarea, Descripción, Tarea, DNI Empleado, Nombre Empleado, From, Tareas, Coma, Empleados. Y ahora empleamos where tareas.dni, empleado, es igual a empleados.dni. Nótese que se utiliza la anotación tabla.columna para evitar la ambigüedad, ya que el mismo nombre del campo se puede repetir en ambas tablas. Para lo cual se pone siempre la tabla, punto y el campo. Para evitar repetir continuamente el nombre de la tabla, se suele utilizar un alias de la tabla. Por ejemplo, tareas A y empleados B. Veamos la sentencia con alias. ¿Qué equivaldría el alias? Equivaldría a que la tabla tareas se va a sustituir por el carácter A en este caso. Y la tabla empleados se va a sustituir por su alias que sería B. Cada vez que tuviéramos que poner empleados, punto, código, no sé qué, deberíamos de emplear B, punto, código, lo que sea. En el apartado WHERE se le puede añadir condiciones encadenándolas con el operador AND. Por ejemplo, A.dni empleado es igual a B.dni, AND. B.nombre empleado es igual a Javier. Podemos utilizar AND, OR y NO. Asociar tablas con inner join permite establecer relaciones cuya condición se establece manualmente, lo que permite realizar asociaciones más complejas, o bien asociaciones cuyos campos en las tablas no tienen el mismo nombre. Select asterisco from piezas, join existencias on, piezas punto tipo es igual a existencias punto tipo, AND piezas punto modelo es igual a existencias punto modelo. Dependiendo del sistema gestor de base de datos se podrá utilizar inner join o bien join. Asociar tablas con left outer join o right outer join. La última posibilidad es obtener relaciones laterales o externas. Para ello se utiliza la sintaxis. Select asterisco from piezas, left outer join existencias on, piezas punto tipo es igual a existencias punto tipo, AND piezas punto modelo es igual a existencias punto modelo. En esta consulta además de las relacionadas, aparecen las piezas no relacionadas en las existencias. Si el left lo cambiamos por el right, aparecerán las existencias no presentes en piezas. Veamos un ejemplo de consultas multitablas desde nuestro sistema gestor de base de datos de MySQL, utilizando por ello DBT Signer 4. Teníamos la base de datos recambios con coches y piezas. Vamos a utilizar una consulta multitabla en la cual vamos a relacionar coches con piezas. El campo que utilizamos para relacionar es ID coche. Utilizamos por ello también un alias, denominados C para coches y P para piezas. Vamos a seleccionar el identificador del coche, la marca, el nombre de la pieza y el color. Por lo tanto, select C.ID coche, coma, C.marca, coma, P.nombre, coma, P.color. From la tabla coches, su alias C, coma, piezas y su alias P. En la cual C.ID coche es igual a P.ID coche. Aquí vemos el resultado. Podemos mostrar cómo sacaría todos los identificadores, la marca y nombre y color. Otro ejemplo utilizando WriteOuter sería el siguiente. Obtener todos los datos de coches, de la tabla coches, que tienen algún tipo de registro en piezas, o sea, que tienen alguna pieza. Para ello, obtendríamos select asterisco from piezas WriteOuterJoin, coches. ¿Cuál sería la unión? On, coches y de coche, es igual a piezas y de coche. Ejecutamos y ahí obtendríamos para cada registro de coches lo que existiría en almacén.